Yo entro a una habitación con una mujer, porque estamos dentro de la habitación, estamos en la discusión, ella tiene su cartería, cuando ella tiene su dinero, cambia de idea, dio más dinero. Ella dio más dinero, pero se ponen como estrategia, porque ella tiene su marido, se la pone a la mitad de su cuarto, luego, ya estamos ahí, ella le pone ahí como forma, dejar un punzón, pero yo no sé que marido está ahí, ella tocó la puerta, ella tiene su forma de hablar, ella entiende que ya, cuando toca la puerta, ella habla, hablan ellos, salen para afuera, salen para afuera, a mí que salen para afuera. Entonces ella le sacó un punzón, usted dice? Un punzón, hay una persona que se presentó, que ella lo cortó ahí.